Aunque lejos te encuentres de mí Tu recuerdo lo llevo en mi mente El recuerdo de aquel gran amor Que nomás lo separa la muerte He rogado que vuelvas a mí He pedido tu pronto regreso Porque siento en el alma un dolor Por la falta que me hacen tus besos Yo daría mi vida completa Por estar a tu lado otra vez Vuelve pronto que ya necesito Saborear de tus labios la miel No me importa que tú estés muy lejos Sé muy bien que algún día volverás Sé muy bien que a mi amor comprendiste Y jamás lo podrás olvidar He rogado que vuelvas a mí He pedido tu pronto regreso Porque siento en el alma un dolor Por la falta que me hacen tus besos Yo daría mi vida completa Por estar a tu lado otra vez Vuelve pronto que ya necesito Saborear de tus labios la miel No me importa que tú estés muy lejos Sé muy bien que algún día volverás Sé muy bien que a mi amor comprendiste Y jamás lo podrás olvidar Me Group A M Owку A M Owку A M Owку A M Owk A Mと思ag A M Ow cũng A M Off A M infichi